Abrir, caminar, entender, hablar, llegar, pedir, proponer, tener, usar, andar, conocer, cerrar, dar, escribir, hacer, mirar, pensar, querer, terminar, ver, ayudar, colgar, decir, escuchar, ir, necesitar, perder, saber, tocar, viajar, beber, comer, dormir, esperar, jugar, ofrecer, poder, seguir, tomar, vivir, buscar, comprar, encontrar, encontrar, estar, leer, pagar, ser, poner, trabajar, volver,